Seguimos con la próxima categoría que es Portal Web del Año. Los nominados son... Noticias Digitales del Año. ¡Wow! Te estás adelantando. Primero digamos este, Ale. ¡Portal Web del Año! ¡Reactivos! Sí, sí, sí. Parece que sí están. ¡Excelente! Tienen su público. ¿Algún representante por acá? Sí, tenemos a uno por acá. Qué bueno que también a través de los portales están tomándolos para llevar ese mensaje positivo, para predicar, para informar, para comunicar las buenas nuevas. ¡Felicidades! Bueno, muchas gracias. De parte del equipo reactivo, es nuestro director Lucas, desde Argentina. Queremos darle las gracias a todos los que apoyaron. Dios les bendiga y apoyar el talento cristiano que a veces es un poquito descuidado, pero sabemos que Dios tiene grandes cosas. Y Dios les bendiga. Muchas gracias. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!